Y ahí estamos, grabando, grabando, Fnatic, grabando, ahora con el proyecto Soñando NPR de Lil Jojo, un artista que, I knew through some singles, pero no sabía que tenía tanto trabajo out there y no sabía que tenía tanto fanaticada, I mean, esto es todo basándome en los números de Instagram y Spotify, so, yeah, no sabía que tenía tanto alcance, regardless, vi que salió el proyecto, tiene un par de gente que me llama la atención, pero a la misma vez, al tener tanta gente que me llama la atención, me preocupa, no, let's get right to it, I'll explain myself a little bit later. No, Soñando NPR empieza con una perfecta colaboración con Right Now, shout out a ella y su proyecto que salió no tan atrás, ahora, a.k.a. Now, aquí un pop trap banger que demuestra la habilidad de ambos artistas unirse, tener una química que fluya y crear una canción que pueda tener ese potencio de radio play o estar en un playlist curated by whoever it might be. La siguiente, Neptuno, es una colaboración con Zair, la cual está básicamente los dos flexiando sobre lo que sería, I guess, un trap slash drill beat, So, un poquito de switch up en cuestión a sound there. Luego vamos con una colaboración con Angel C en Nena, la cual mezcla este sonido un poquito más heavy de Lil Jojo con los lo-fi estéticos de Angel C. Es una mezcla que se siente como que seamless, la química fluye súper chévere, no fue nada forzado. Maybe they know each other personalmente, I don't know, pero it worked very well. Afterwards, vamos con Stripper X o Stripper X con Young Miko. Shoutout a Young Miko. Shoutout a Young Miko ahora como musician, cuando era tattoo artist y todo lo que quiera hacer en su vida. Esta es una canción que... otro banger, ¿no? Una que es bastante hipnotizante, entrancing. Una que, I'm pretty sure, que va a sonar bien cabrón en el late night scene, sea en barra, en pop, y hasta lo mismo que dice el título, ¿no? Está en Strip Clubs. Luego vamos para Offbeat Freestyle, que es la primera... Aquí es la primera canción que nos lleva a la segunda parte del proyecto, aunque todo coge súper bien, como que... It's not really divided, I just divide it like that, because it makes it easier for me. Eh, nada, esta es una canción más bailable, aunque las letras no te dirá que bailes, es más como que él honcando, ¿no? flexiando. His rapping skills. Eh, luego vamos para una colaboración como Russell, donde... se llama Top Now. Donde... esta la veo fácilmente creando matchpits. Eh, es una canción súper bass heavy, que, again, crearía matchpits, o si no, simplemente va a ver mucha gente brincando en el... Donde sea que He Performs sea en una barra, en un pop, festival, lo que sea. Veo mucha gente brincando, o almost starting a matchpits con esta canción. Luego va con Lo Noto, donde... está explorando un sonido diferente a los previos, ya que es reggaetón. Which is good to see, you know, sigue flexiando, stretching his flows, his skills as a musician, as a rapper, ¿no? Good to see, good to see. Y la última, que I guess is my favorite song, porque it's more introspective, more reflective, es Paz y Amor. Esta es una canción donde le pide a la gente to look deep inside, y, you know, appreciate the good things in life. Try to find peace and love, wherever they can find it. Y, you know, try to show love to the people closest to you, and even those who are not closest to you. Sean, quote-unquote, enemies, or quote-unquote, haters, you know. So, always have love for everybody. Y, you know, overall, just enjoy life. Esta canción es A Breath of Fresh Air, cuando la comparas con el resto de las canciones. Porque todas las otras tienen este vibe de, either honcando, o flexiando, or, you know, about party lifestyle type of shit. Esta es más introspective, una que conectaré más con la gente que le guste, I guess, que singer-songwriter type of shit. So, yeah, it's a great closure to an already great project, porque it shows you a side that he's vulnerable, you know. It shows you a side that, hopefully, in the future he'll explore more, y we'll connect better with a broader audience. One last note about the song, es que, no sé si él está inspirado por Kid Cudi, pero se nota como que ese tipo de influence, o vibe. Maybe he's a fan of Travis Scott, of Travis Scott, who was inspired by Kid Cudi. Pero, regardless, se nota como que ese Kid Cudi influence corriendo por ahí. So, yeah, ese es el proyecto, Soñando en PR, de Lil Jojo. My only grievance, mi único problema con el proyecto, es que son ocho canciones, si no me equivoco. Y cinco de ellas tiene featureings, which is fine. Si el proyecto fuese de, I don't know, doce canciones, o catorce. Pero, me hace preguntar if Lil Jojo has the potential to do a project que sea completamente él, or at least 60 or 70% on his own, en cuestión de rapping and singing on each song. No sé, hopefully in the future he'll provide that. Pero this one, a pesar de tener eso, it's a great project, full of bangers. Y, yeah, como dije, Pase y Amor is my favorite song thus far, porque, much more introspective. Y una que, I'm pretty sure a lot of people will connect with. So, yeah, Soñando en PR, por Lil Jojo. What did you think? Did you listen to it? If you have not, please go listen to it. It's a great project, a pesar de lo que dije. If you like this video, like it, subscribe. If you like the fancast también, subscribe, like it. If not, dislike it. Lo más importante es que chequen el proyecto, Soñando en PR, por Lil Jojo. Tiene varias colaboraciones ahí que están par de cabronas, par de cabronas. So, yeah. Shout out a Lil Jojo, Soñando en PR, Fnatic. We're out. Soñando en PR, Fnatic. Soñando en PR, Fnatic. Gracias.